MOTIC BRC inauguró su nueva tienda en zona 11 en el interior del parque comercial Majadas, del Centro Comercial Las Plazas, por lo que se hicieron presentes algunos miembros del Team BRC, así como representantes de la marca para dicha apertura, en la cual cabe mencionar tuvieron un espacio especial para realizar el respectivo corte de la cinta junto a los encargados de la tienda. ¡Muy bien! Música 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 Y de ahí aparecen Y de ahí Y de ahí Y de ahí Y de ahí Asimismo, el ingeniero Luis Figueroa dedicó algunas palabras de agradecimiento y alegría por este nuevo punto de venta en Zona 11. Dejando abiertas las puertas de esta nueva tienda con una excelente variedad de accesorios para diferentes modalidades como el enduro, motocross o estilo urbano, jerseys y cascos certificados de diferentes líneas y estilos. En cambio, no hay un montón de funciones, jayamente, no hay un montón de accesorios. Pero si no hay un montón de caricaturas, que no hay un montón de caricaturas que no hay un montón de caricaturas, también que a todos los países están en los países que tienen un país en los países para empezar a desarrollar la tecnología y no a darse todas las actividades que están en los países que están en la zona de los países y la población, la población, la población No estamos en el centro de laüzama o bienvenida. Quiero ver cómo se forman el fútbol mes y pasan los que nos la tenemos. Incluso que es el control de la sigla. Y el control de la sigla es muy bien, pero el control de los que nos apuntan es un visual. Pero no somos felices. El control de la sigla no es muy bien. El control de este peso. En este caso, es correcto por un desconocimiento. Gracias por ver el video.